Con padre Lucho Lario Tanto que te quiero y no me quieres corazón Y de esa manera sentirte es el alma mía Tanto que te quiero y no me quieres corazón Y de esa manera sentirte es el alma mía ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Para aborrecerme después que me querías ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Para aborrecerme después que me querías Yo tengo una duda, tengo una equivocación De noticias locas que me dieron por la calle Yo tengo una duda, tengo una equivocación De noticias locas que me dieron por la calle Tú no tengo un duele de mi pobre corazón Y de esa manera tú estás para matarme ¿Cómo te condueles de mi pobre corazón? Y de esa manera tú estás para matarme Y de esa manera tú estás para matarme A todos mis amigos yo les vivo preguntando ¿Cuál es la razón por qué ya se ha puesto brava? A todos mis amigos yo les vivo preguntando ¿Cuál es la razón por qué ya se ha puesto brava? A todos mis amigos yo les digo A todos les pregunto, me dicen que no saben Yo que vivo triste porque me tiene rabia A todos les pregunto, me dicen que no saben Yo que vivo triste porque me tiene rabia Oye cariñito, un hombre no se merece Esta mala acción la que tú hiciste conmigo Oye cariñito, un hombre no se merece Esta mala acción la que tú hiciste conmigo Tanto que te quiero porque me aborreces Vivita mía yo no pienso más contigo Tanto que te quiero porque me aborreces Vivita mía yo no pienso más contigo No, 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 no Gracias por ver el video.